22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23 Esa es la línea que debe marcar usted Esa es la línea que debe marcar usted ¡Ay, ay, ay! Hola mi gente Les vengo saludando A todos ustedes que en este momento nos están escuchando Al que esté en el trabajo Al que está almorzando Al que está en la choza O el que ve en el carro y nos manejando Con saludo, con cariño Con cariño Para toda nuestra gente Nuestra gente Le agradecemos con amor a todos los oyentes ¡Ay! 22, 22, 23, 23 La línea que tiene que marcar usted Para que gane premios de Montecampana Montecampana, un hotel de montaña bien lindo Que está allá en Virrí de Heredia Muy cerca, muy cerca de Heredia Centro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!